El tacto de la tierra fértil, el aroma de la mezcla perfecta entre ciencia y tradición, el sabor de las cosas bien hechas. En Copa te acerca al mundo de las bebidas espirituosas con los mejores documentales. Un canal único, con contenidos inéditos y exclusivos para los apasionados del vino, la cerveza y los licores. Disfruta su oferta de lanzamiento en Copa TV. ¿Brindamos? ¡Suscríbete al canal!